Hola, futboleros, estamos aquí con el partido, acá en este caso, de vuelta de la Copa Libertadores en fase clasificatoria en el Independiente de Santa Fe, en el Estadio de Meso Camacho del Campín de Bogotá el 20 de febrero, 9 y 30 de la Argentina, se vuelve a enfrentar con un Wunderer, ya la había ganado en Chile la había ganado 2 a 1, y bueno, se vuelve a enfrentar acá en, en este caso ahora en Colombia para definir quién pasa, pero bueno, ya igual ya lo teníamos medio visto ya quién iba a pasar por una cuestión de que Santiago Wunderer está en la B, así que entonces el 20 de febrero del 2018, 21 a 30 Carrillo de Perú, va a ser el árbitro, asistente el señor Bocio y el señor Carrera también de Perú, y el señor Aro también de Perú el equipo cardenal viene de perder 2 a 1 frente a Alianza Petrolera por la Liga 2 a 1 le ganaba al Santiago Wunderers por la Copa Libertadores 1 a 0 perdida con Atlético Nacional también por la Liga empatado 0 a 0 con el Táchira por la Copa Libertadores en la primera fase y 2 a 0 perdida con los Patriotas de Boyacá de local se encuentra muy abajo, no sumó dos puntos, en tres fechas no sumó puntos en la Liga se apunta a la Copa Libertadores, está jugando bastante, no está jugando bien el Santa Fe así que bueno, por el lado del equipo chileno que está en la segunda la primera vez viene de perder 2 a 1 frente al Santa Fe justamente por la Copa Libertadores había empatado 1 a 1 con el Bar Nechea por la Liga, por la segunda de Chile 1 a 0 le ganaba al Melgar por la Copa Libertadores y 1 a 0 le ganaba al San Marcos por primera vez está octavo en la primera vez después de dos fechas con 4 unidades en dos partidos, ganó uno y empató uno en el tema de su liga así que vamos a ver un poco las alineaciones el local, el Independiente de Santa Fe, el equipo cardenal con Leandro Castellano como portero Carlos Arboleda, Javier López y Juliante Sillo Juan David Valencia, Juan Daniel Roa, Jason Gordillo, Valdomero Perlaza Andrés Plata, Wilson Moreno y Joe Pajoy el uruguayo Gregorio Pérez, el DT Mauricio Viana, el arquero de Wanderers Mario López, Ezequiel Luna, Bernardo Cerezo Matías Fernández, Adrián Cuadra, Luis García Marco Medel, Juan Carlos Soto, Enzo Gutiérrez y Reiner Castro Nicolás Córdoba es el DT acá dan otros en este canal se llama reporte RCN dan otros árbitros, dan ecuatorianos Carrillo con Johnny Bossio y Cótico Carrera así que no sé cuál será si dan los uruguayos o los peruanos así que, bueno, pero vemos triunfo clarito del Independiente entre 1-0 y 2-0 vamos a ir con un 2-0 60% para el triunfo del Independiente 30% de empate y un 10% para el equipo de Santiago Wanderers de la segunda, ¿no? o sea, descendió este año a la segunda de Chile como decía más allá de que Independiente por ahí es mejor no creo que vayan a poner un equipo de segunda en la Copa Libertadores, ¿no? así que se les escapó en la fase previa pero ahora, ¿no? no creo que pueda ir sería un gochorno para una Copa Libertadores, ¿no? así bueno, nada más, cualquier duda abajo en la descripción tenés el link para Facebook Personal grupo de Facebook, todo lo que es y vuelta si querés sumar al grupo de Whatsapp claro, estamos armando uno nuevo vamos a armar una cosa nueva así que se mata el Facebook Personal y ahí vamos pasando los teléfonos y vamos armando el nuevo grupo nada más, como siempre, muchas gracias abrazo de gol y bendiciones para todos